Paulina Eduber, un saludo cordial para ustedes y por supuesto para todos ustedes televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes. En el día de hoy queremos contarles que finalizó en el Coliseo Municipal el torneo mixto de baloncesto que reunió esa equidad de género, hombres y mujeres en el mismo terreno de juego. Con éxito finalizó la primera versión del torneo mixto de baloncesto en el municipio de Sonson. El equipo de la Toco y Me Voy fue el campeón del certamen. El torneo mixto es la primera vez que se hacía en el Inder y realmente estuvo como una excelente acogida por parte de los deportistas. Agradecerle al municipio de Argelia que fue uno de los participantes en este torneo. Muy buena participación de este municipio, un gran esfuerzo que hacen en transportarse desde el municipio de Argelia hasta acá a los encuentros deportivos. En la final participaron el equipo de la Toco y Me Voy contra el hospital, excelente final, un partido muy apretado. En el tercero y cuarto también se tuvo un muy buen desarrollo del encuentro deportivo. Realmente todos los partidos de este torneo mixto estuvieron muy competitivos. La buena experiencia del torneo se espera replicar el próximo año, pues la integración, la equidad de género y el buen nivel se exhibieron en esta primera edición. Creo que sí es importante seguirlo. Se hizo porque casi no hay participación por parte de los hombres, entonces se quería aumentar el número de equipos. Y yo creo que se logró la expectativa, se logró la acogida por parte de todos los deportistas, entonces creo que sí es importante continuar en el 2018 con este torneo.